La mañana de este jueves en la colonia El Duero de la ciudad de Zamora, dos hombres fueron atacados a balazos por desconocidos que lograron darse la fuga pese a una fuerte amulización policíaca. Los afectados fueron trasladados a un hospital donde lamentablemente uno de ellos pereció. El hecho violento se registró sobre la avenida Viray de Mendoza, casi esquina con la calle Los Pozos, en dicho asentamiento urbano, donde al escuchar los disparos, vecinos alarmados se asomaron y observaron a las víctimas tiradas en la vía pública. Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán, mismos que brindaron seguridad perimetral, mientras que otro grupo de patrulleros implementó un operativo en busca de los agresores, sin que se obtuvieran resultados positivos. De igual forma, al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja de rescate, quienes auxiliaron a José Antonio G., de 48 años de edad, vecino de la colonia Ramírez, el cual presentaba una lesión en la cabeza, y a Francisco D., de 39 años, domiciliado en la avenida Juárez Poniente. Aún con signos vitales, los agraviados fueron trasladados de emergencia a un hospital local, donde minutos después Francisco perdió la vida a consecuencia de las graves heridas que presentaba. En el lugar quedaron algunos casquillos percutidos, por lo que el personal a Fiscalía General del Estado acudió para embalarlos e iniciar la carpeta de investigación correspondiente al caso, sin que hasta el momento se conozca algún probable móvil.